presentó la acusación formal en contra de cuatro sujetos acusados de homicidio agravado en prejuicio de la gente de la DECO Francisco Noel Merlos. Sí, el crimen ocurrió la noche del sábado 19 de octubre en el Cantón El Carmen, en San Salvador, cuando los involucrados y la víctima departían. Manuel de Jesús Valenzuela Lima, Carlos Elías Ramírez Aguilar, Daniel Isaac Castillo Resinos y Elio Francisco López Aguilar. A ellos provisionalmente se les atribuye el delito de homicidio agravado en prejuicio del agente policial de la División Élite contra el Crimen Organizado, Francisco Noel Herrera Merlos. Y también a uno de esos imputados se le atribuye el delito de tenencia, portación o conducción de armas de guerra. La Fiscalía señaló que continúan haciendo peritajes para recabar pruebas que fortalezcan este caso.